En Barranquilla, por ejemplo, se vieron a conocer las cifras sobre la lucha contra estos delitos. Lewis Fores, los saludo y usted nos tiene los detalles de estas cifras. Gracias, un cordial saludo también para usted y todos nuestros televidentes. Son cifras muy puntuables que hablan de la efectividad de la fiscalía, especialmente en el departamento del Atlántico, frente a varios delitos como el homicidio, la extorsión y también la desarticulación de bandas criminales. En total fueron desarticuladas 75 bandas criminales que operan en el departamento del Atlántico. La seccional Atlántico de la fiscalía resaltó los esfuerzos de sus investigadores por resolver los homicidios que se registran en el departamento. Frente a homicidios, logramos a través de unos grupos de itinerancia y una concentración de actividades, logramos llegar a un avance de esclarecimiento del 43%. Otro de los delitos que impacta a la comunidad atlanticense es la violencia intrafamiliar. Allí se dio un importante resultado no solamente en la resolución de casos, sino en la atención a víctimas. Y logramos un avance de esclarecimiento del 53%, es decir, le dimos respuesta en el territorio a más de 1.593 víctimas de violencia intrafamiliar. Finalmente, con la desarticulación de varias bandas criminales, también se contribuye a la reducción y al impacto de delitos como el homicidio, el hurto y la extorsión. En lo que tiene que ver con las estructuras criminales, la seccional atlántico logró la desarticulación de 75 estructuras. Logramos más de 495 medidas de aseguramiento, es decir, impactamos delitos importantes como el homicidio. También se mencionaron varios objetivos y uno de ellos tiene que ver con el seguimiento a nuevas estructuras delincuenciales que, como el Clan del Golfo, llegaron a buscar arraigo en el departamento. ¡Gracias!